La Organización Panamericana de la Salud, mediante el financiamiento del Gobierno de Canadá y Gestión de Panamá, realizaron un donativo al Sistema de Salud Nicaragüense. Se trata de 13 refrigeradores para almacenamiento de vacunas contra la COVID. Este importante donativo vendría a fortalecer las cadenas de frío y garantizar la calidad de las vacunas durante todo el proceso, desde la llegada al país hasta cuando están en el Centro Nacional de Biológicos y asimismo su traslado a los diferentes SILAIs a nivel nacional. Fortalecer nuestra cadena de frío y de esta manera garantizar la calidad de las vacunas durante todo el proceso, desde que llegan al país, desde que están en nuestro Centro Nacional de Biológicos hasta en los 19 SILAIs y unidades de salud a nivel nacional. Para nosotros esto es muy importante porque vamos a garantizar el fortalecimiento de la cadena de frío de prácticamente 10 SILAIs del país con esta donación. Los principales departamentos beneficiados son Estelí, Masaya, Matagalpa, León, Rivas, Managua, Boaco y Chinandega. 13 refrigeradoras para ayudar a contribuir en la mejora de la capacidad de almacenamiento de la cadena de frío de las vacunas contra la COVID a nivel municipal y a nivel departamental. Esta donación es muy importante teniendo en cuenta todo el esfuerzo y el apoyo que esto brindará al país en la vacunación que está haciendo contra la COVID en la lucha contra la pandemia. Adicionalmente pues refleja la solidaridad que existe entre los países de la región para apoyarnos unos con otros y lograr poner fin a esta pandemia. Realmente este es un esfuerzo conjunto de la Organización Panamericana de la Salud para continuar fortaleciendo nuestra capacidad y la calidad de nuestra red de frío. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.